Le doy la bienvenida a mi bomboncito de cada mañana. Hola, Monte, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, buen día. Le amando, le adorando. Este é o aberto de carvalho para você. Agradeço a todos por que se dê. Oh, coisinha, tá bonitinha do pai. 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 Con qué poco nos divertimos. Qué mujer transparente que es, Lu, eh. La verdad, la verdad, una periodista transparente. Es que lo tiró. Él nunca se había visto así. Al desnudo. Al desnudo. Lucía Broca, ¿qué era el desnudo? Un desnudo cuidado. Ya me veo hoy en TV Show. Al desnudo. Y al titular y vos, ay, lo leés como diciendo, salió desnuda. Como hizo con los mosquitos. Así no te pican los mosquitos. No te pican los mosquitos. Ay, sí, la verdad que puede ser transparente o invisible por unos días porque están bravazos. Pero me levanté. Dinosaurios son. Me subí al Audi porque yo subo directo. Yo no tengo que salir a ningún lado. ¿Y lo pican los mosquitos, Montes? Pero adentro del Audi estaban los mosquitos. Yo no puedo creer. No trae un sistema antimosquitos, un auto de esos. Debería devolverlo, la verdad, eh. Claro, como dice Cholo, es muy dulce usted, Montes. Eso es verdad también. Siempre los mosquitos me eligen, me eligen. No me elijan más. Elijan a otro. Claro, chupen y la saquen a otro. Y aquí, imagínate acá, Marianita, hace un calor de 45 grados y apaga el aire acondicionado. Imagínate que por ahí no corre sangre porque algo está pasando. Qué cascola tiene adentro esa botella. ¿Usted está de acuerdo con Cata que los mosquitos tienen el coso más filoso? Tienen el aguijón más filoso. Aguijón. Cada vez vienen con el aguijón. El aguijón. Al fin. Alguien informado. Al fin min un egresado de Harvard que sabe cómo se llama el aguijón. Pero el aguijón no es de la... De la oveja. De la oveja. De la oveja. De la oveja. De la oveja macho. Es del mosquito también, además de la oveja. No sé cómo se llama el piripicho. Voy a buscar, voy a googlear porque ya está. Esto me tiene mal. ¿Cómo se llama piripicho el mosquito? ¿Con qué te ataca el mosquito? ¿Con qué pica ese mosquito que no se ve? Además no se ven. ¿Viste que hay veces que se ven unos mosquitos así? No, hay veces que no los ves. No los ves. ¿Por qué son pulgas? Son pulgas. Bueno, señores, qué lindo un lunes más poder estar acá en la pantalla de la tele disfrutando de la presencia de todos mis compañeros y de todos ustedes. ¿Cómo estuvo su fin de semana, Montes? ¿Cómo va a estar? ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pum! Usted sabe cómo soy yo. Pero se tomó un avión, estuvo acá en Montevideo, estuvo en el interior. Acá no más, acá no más. En casa hice fiesta con los amigos, 100, 200 personas. Ay, no, ¿saben cómo se llama el coso? ¿Cómo? Probóside. ¿Eh? ¿Eh? Probóside se llama. Ah, muy complicado. Decir a Icon. ¿Eh? ¿Cómo estás en la probóside? Escuchá, esta parte de la boca penetra la piel de la persona o animal y chupa la sangre. ¿Qué lo tiró? ¡Oh! ¡Es lo mismo que el gobierno! No, al final. Claro, y vos tenés que decir, alejame la probóside esa de acá. Ah, escucháme. Salí con la probóside, no es por ahí. Arbeleche, sacame la probóside. Bueno, señoras y señores, un saludo a todos porque hoy es un muy buen día, muy importante. Hoy es el día internacional del bafle. Amamos los bafles, son especiales. Dice bafles, ¿no? Bafles, bafles. Dice la canción. Qué cosa rica lo bafles. Qué rica lo bafles. Qué rica, sí, tílo, Rodri. Hoy es el día internacional del bafle, así que un saludo a todos los bafles que nos están mirando en este momento. ¿Hay alguna buena receta de bafles, Cata, para hacer? Pero hiciste alguna vez bafles. Sí. ¿Bafles acá? Sí. No sé, en estos últimos tres años nunca te vi hacer bafles. No, bueno, podríamos hacer, podríamos hacer. Yo ya he hecho, lo que pasa es que es mucha cosa. Has hecho de todo, Cata. Has hecho de todo. El público se renueva. El público se renueva. Sí, sí, por eso. Volvé al huevo frito, volvé al huevo frito que lo hiciste hace tiempo. Bafles con salado o dulce. Con las dos cosas. Con las dos. Es una masa muy neutra la del bafle. Muy neutra, en realidad. Claro. Ay, sí, con lo que te gusta. Claro. Sí, con dulce o con salado. Es como los panqueques. Es como los bafles. Hay desayunos esos americanos que son con los bafles. Le ponen panceta al lado. Huevo también. Miel. Huele a tostada. Huele a agave eso, ¿no? ¿Cómo es el...? Miel. Sí, agave o miel. Maldonco. Maldonco. Ustedes de la agave. Bueno, así que un saludo muy grande a todos los bafles y a todos los fabricantes de bafles. Pioneer, Sony, JBC. ¿Y pa' cuándo el día de la consola, vos? ¿Pa' cuándo el día del micrófono? ¿Pa' cuándo el día del micrófono, vos, Jaime? ¿Pa' cuándo el micrófono, qué? Pero hoy día del sonidista. El sonidista. El día festejamos el sonidista acá. El sonidista, sí, sí, sí. Claro. Monte, mándale saludos a Gloria, que es la mamá de Mariana. Ay, Gloria. Que lo ama. Gloria. La mamá de Marianita. Te mandamos un beso grande, Gloria, que siempre nos mira para ver, para Mariana, nos mira para ver qué está haciendo. Un beso muy grande. ¿Quién más cumpleaños hoy también? Mi mamá, mi mamá. La mamá de Cata también. Te ama, Monte. ¿En serio? La mamá de vos, sí. ¿También? Sí, también. Una rastre tiene usted, Monte. Y Rosario, nuestra compañera también. ¿Rocío también? Rosario. No, Rosario. Sí, Rosario de la Cruz. Ah, Rosario de la Cruz. Y también... Rosario. Rosario. Rosarito. Rosario, también, cumpleaños. Rosario, que nos está viendo ahora, le mando besos así, que yo cuando salgo le digo, ¿viste que le mandé besos? Están amorosas. Divina, lo máximo. Bueno, feliz cumpleaños a todos. Señores, otra buena noticia. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar libre. ¡Azteciano! ¡Azteciano le otorgaron la salida transitoria! ¡Azteciano le otorgaron la salida transitoria! ¡Azteciano le otorgaron la salida transitoria! Tus ansias de volar... ¡Se te hizo Edu! Libre, como el sol cuando amanece... Ya estamos organizando un asado con el querido Fibra, acá tú controles compañeros del canal. Este, al fin, Ignacio Durán se refirió a una resolución que autoriza salir de la cárcel al ex custodio presidencial y ratificó que es fundada, que está bien, que es legal, que dentro de todas las cosas, los procedimientos, ¿no? Bueno, el 31 de marzo lo van a dejar libre, salida transitoria el domingo. ¿Y ya sabe usted qué va a hacer, a dónde va a ir? Está entre la semana de la cerveza, ir a la iglesia o la vuelta ciclista. Me dijo... Este, bueno, así que salida transitoria, pero es un día, yo pensé que le iban a dar toda la semana. ¡Un día le dan vos! ¡Amarrete! Domingo de Pascua, ¿qué tiene que ver? ¡Ah, perdón! Está bravo, está bravo de la Cucuzú y la que esté la... Este, y hay gente que se queja que le dieron salida transitoria, es la envidia de la gente, vos, Diego, la envidia de la gente. ¡Qué bueno! ¡Envidioso! ¿Vos por qué no podiste hacerme un pasaporte de trucho para ningún lado? ¡Envidioso! Bueno, Fibra, querido, acá te estamos esperando con los muchachos para ese asado y cualquier pasaportecito, cualquier... ¡No, amor, qué lindo! A las órdenes, manejo ruso, manejo algunas palabras, digo, contame. ¡Teneme en cuenta! ¡Vamos arriba! ¡Fue! ¡Ay, qué lindo me animo! ¡Qué timón, por favor! ¿Alguna vez le cantó esta canción a alguna mujer, Monté? Yo sé que no puede ser el miedo a que me digas que no... Y ella ya entendía que yo le quería llevar la carga. ...tu forma de mirar, que me lo dices todo sin hablar, hay algo que te quiero decir y no me animo... Mujica, José Mujica calificó a Venezuela como un régimen porfiado con la venda puesta. Ah, no, dictadura. Por eso, hay algo que te quiero decir y no me animo. ¿Cómo decir algo sin decir algo? Dijo Mujica, está con la venda puesta, con el gobierno de Venezuela, ¿no? Está con la venda puesta, es contradictorio. No respeta las leyes elementales de la democracia, que necesita respetar a los que piensan distinto. Entonces... Entonces ahí le dijeron, entonces es una dictadura, y él dijo, no, no, no es. Pero así como te digo una cosa, te digo la verdad. ¿Qué problema que tienen con él? ¡Dictadura! Si no hay separación de poderes, si meten a los opositores presos, no lo dejan participar en las elecciones, si te vete 20 años en cana por protestar. Basta. Amigo. ¿Usted no le confiaría? No, lo raro es que en unas situaciones que es lo mismo, ¿no? Nadie duda en decir las cosas por su nombre, pero del otro lado sí. Y del otro lado les pasa igual, pero con otros lugares. Si es de derecha, la dictadura, y si vos sos de derecha, la dictadura está bien de derecha. Si vos sos de izquierda, está bien la dictadura, ¿por qué de izquierda? Es increíble. Es increíble. Con la que hemos pasado acá, con la dictadura, papá, vamos nosotros. No, y en el medio, montón de gente sufriendo y pasando la mano. Todo, claro, no importa. Vos salís a protestar 20 años en Cuba, 20 años en cana por protestar. No, pero es un sistema diferente, es una democracia que la llaman. Bueno, haciendo amigos se llama el... El espacio. Cumpliendo la promesa, cumpliendo la promesia, la promesia. Don Sergio Puglia fue a la casa de Delgado y cocinaron un risotto junto. ¡Eso, un risotto! ¡Eh, venga para acá! ¡Lleve para allá! Bueno, hizo una promesa en Instagram que le iba a cocinar un risotto Puglia y lo visitó. En la grabación Puglia que cuenta que está en Internet Cosa, en video, cuenta que me está cumpliendo una promesa. Dije que iba a venir a conocer la casa de Delgado y hacerte un risotto. Le dice a Delgado. Porque estaba muy delgado, se ve. Así que fue Puglia. ¿No lo vieron en el video que hacía todo el risotto? No. Y a Álvaro Delgado también le hacía echar una cosa. Y a Álvaro Delgado hacía así, echaba sin parar una salsa de tomate. No sé qué echaba. Que casi Puglia le dice... ¡Oh, ya va a tomar, ya va a tomar, ya va a tomar, ya va a tomar, ya va a tomar. Ya de poquito te dije. Pero qué maravilla. Realmente que es una casa fantástica que lo fui a visitar y quiso un risotto ¿Qué? Para que te voglio dire. Bocato de cardenales. Y lo hice simplemente con un toque de salsa blanca o con guarnición de chorizo saqué. Al vino blanco. Y de aperitivo, ¿qué le damos? Pero por supuesto, pizza con faina arriba. Porque los blancos sabemos muy bien que la patria se hizo a caballo. Muy bien, Monté. Vamos a ver qué hago ese risotto también, te digo, ¿eh? Bueno. ¡Papá! Esta sí que la bailaba yo. ¡Bandría! ¡Bandría Palinter, papá! ¡Paisuda! ¡Paisuda! ¡Volantillano! ¡Ay, Monté! ¡Volantillano! ¡Qué rica! Señora, señor, que nos están mirando hoy a través de nuestra pantalla de la tele, sepan qué olores y qué colores son potenciadores de la líbido y el deseo sexual. ¡Bien! ¡Opa! Primero el olor a limpio, ¿no? Para poder... Según, según. Para poder sacarle provecho a todo esto, ¿verdad? Para que es linda, digamos. ¡Claro! Hay detalles que a veces se pasan por alto, como el olor y el color, y pueden ayudar a cumplir esta apasionante misión del sexo desenfrenado. ¡Opa! ¿Qué pasó por ahí? Por ejemplo, excita mucho vestirse de croma. ¡Ah! Entonces hay... ¡Ah! ¡Qué guará! El croma... ¡Ah! A mí me pone loco. ¡Qué guará! Este, bueno, a ver, la paleta del placer, señores. ¡El rojo! ¡La paleta del placer! ¡Qué titular! ¡La paleta del placer! ¡Atención, tengo la paleta del placer, tengo! Lo que no puede faltar, lo que no puede faltar en la cartera de la dama. Pero es la paleta del placer, o sea, ¿es el color de lencería o de ropa en general? De lo que quieras. Mirá lo que te digo. El rojo se asocia comúnmente con la pasión y el erotismo. Y sí, sí. ¿Y? Con super. ¿Y el chapulín colorado? Y el partido colorado es el partido colorado. Ya sea que se use en labiado, atuendo o color de la habitación. ¡Ah! ¿De la habitación? El rojo es un infaltable a la hora de emprender aventuras emocionantes en la cama. Es una señal, claro, es verdad. Por ejemplo, a veces uno va a hacer el acto y tiene esa luz blanca, ¿no? ¿El acto? ¿Eso, viste, la de 125, la lamparita? Fría, además, luz fría. Ay, no, no rinde, la luz fría no rinde nada. La paga, Montes. No, ¿cómo vas a pagar? Hay que tener luz cálida. La paga, ¿cómo vas a dejar? Te ponés un trapito rojo. Papel se lo fa. Claro. Papel se lo fa. Papel se lo fa. Le ponés un trapito rojo, se te incendia todo. Pero se te incendia, capaz. Has incendiado tres domicilios ya, Cata. No sigas con esa idea. No, pues, si es con luz, no va calor. No aprendes nada, con el trapito rojo. Tienes que salir corriendo toda la familia varias veces, vos. Y no es carmienta la botija. Ahí lo tiene. Ahí está, mirá. Ahí lo tiene pronto. Ay, no, no. Y aparte, siempre listo. Siempre lista, Cata. Sí, pa' peor color rojo. ¿Cuándo va a necesitar? Color rojo. Lo trajo directo de la casa. Cada uno lleva la cartera lo que quiere. Sí, sí, yo no digo nada. Otra cosa que les puede servir si no tienen la luz roja, lo que pueden, yo tengo, que me dejó mi abuela, la lámpara infrafil y la para que era para la reuma. Ay, ponés esa en el rincón. Apago todo, prendo la infrafil y mamita los cabezú. Y Marta, y encima te saca el reuma. Bueno, si lo que busca es sexo salvaje y sin reserva, puede optar por lencería roja o por juguetes eróticos de ese color. Mira. También. Yo fui, claro, yo fui al sex shop y le digo, déme uno de esos porque quería comprar, para, viste, para, justamente para juguetear con esto. Le digo, déme un juguete, es la primera vez, déme cualquiera, pero déme ese el rojo porque es el que... Monte. Porque es el que dice la revista, me dice, disculpe, ese es el bomberito. Uy, arango. Tres bomberitos tengo en casa yo ahora. Juicio, Monte. Bueno, puede agregar toques naranjas en las sábanas y muebles. ¿Naranjas? ¿Naranjas? En las sábanas y en los muebles. Pelas unas mandarinas y tiras. ¿Algo naranja? Naranja, qué raro. Sí, qué raro. Con eso me sorprendió. Ojo que Cata viene también, ahí está. Mirá. Ah, tiene esto, Cata. Mirá. Mirá. Ah, ya lo habías leído esto, Cata. En todos los detalles. Tiene cocina mucho más hot que lo que yo pensaba. ¿Qué te impresionan? Los tonos naranjas. Te emite a las once de la noche ahora. El color naranja no sabía. Sí, tenés que pelar una mandarina y ibas tirando las... Capaz que son señales tipo subliminares, ¿entendés? Claro, son subliminares. ¿Cómo que...? El morado, otro color, el morado. Ajá. Morado. A veces uno queda morado, que es diferente. Pero... Porque a veces el esfuerzo es grande. Mirá que a esta edad, mirá que... Ah, mirá que quedó. Yo quedo pa'l sen. Monté, la cuerda se loja. Monté, escuche. Sigo descubriendo colores en la cocina de Cata. ¿El morado también está? ¿Dónde está el morado? Por lo menos la gurisa que está. Ahí está morada de la risa, no sé, pero... Ah. Mire, mire, mire. Oh, mirá, ¿qué tendrá? ¿También tiene morado en la cocina de Cata? Miren, miren, ahí tiene, morado. Ay, Dios mío. Próximo libro, la receta J. Ah, y todo morado, la gana que me dieron. De comer, de comés eso, muffin. Bueno, quienes pintan o decoran sus habitaciones de tonos morados o lilas, consiguen una media de hasta 3,7 relaciones sexuales a la semana. ¿Eh? ¿Una media? Ay, yo pensaba en la media. No, no, claro. Yo pensaba en la media. Pará, si pintás el cuarto de lila, tenés más en promedio al resto de las gentes. Casi 4 veces por semana, Lucía. Casi 4. Mirá. Por ciento. Monté, ¿usted pintó su cuarto de lila? No, porque sería una exageración. Yo ya estoy en 6 la semana. Pero para vos, que tenés uno por mes, mirá que te lo... Juicio, Monté. ¿Por qué será el lila, no? El lila, el lila, porque despierta esas pasiones. El rosa, a diferencia del rojo, que evoca pasión desenfrenada, está más relacionado con la inocencia, la ternura, el romanticismo. Está, rosa no me ponga, no me ponga. Me aburre, rosón, me aburre. No puede ser, vos estás, ay, te amo, te amo, cómo te amo. No, no, escuchame. A mí me gusta el sexo, me gusta decir cosas chancha, decir cosas sucias. Ay, por favor. También tenés rosa. No, no. Todito los colores. No, no, no. Pero mire, mire el... No, no, mirá. También. Mirá la batidora del amor. Llegó hasta ahí. La batidora del amor. La batidora del amor, no puedo creer. Están todos los detalles. Y bueno, está, así que el rosa también es un color, pero está esa inocencia. Eso a mí me gusta decir cosas sucias, yo qué sé, ¿me entendés? Estás ahí haciendo el cosa y le decís boca tormenta. ¿Eh? Claro, le voy a decir contenedor, esas cosas, calle del Chuy, cosas sucias. Ay, Montes. Está lindo para ir al Chuy ahora, que tengo que ir justo a actuar. Tengo que ir a Atlántida a actuar, señores. El 25 de abril voy a estar en Atlántida. Bien, Montes. El épico se llama eso, una de esas que abren, esa como que tiene todo el negocio, como se llaman ahora. Eso como el coso del Prado, eso que tiene mucho el negocio. ¿Y cómo se llama eso? Mercado. Mercado. Mercado, eso. Vamos a estar en Atlántida, voy a estar en Melo, todavía no sé la fecha. ¿Mera? Por eso te digo, casate conmigo. El 33 voy a estar. Bueno, el rosa. Así que el rosa yo lo... Está disperso, ¿eh? Ya se desvirtuó. ¿Y qué otro color? Los olores, los olores también. Olores, a ver. Olores aliados infalibles para la cama. Sándalo. Mirá. Que siempre me dice a mí, Marta, ¿qué haces? ¿Pedas un sándalo? No. Ah, sángalo, sángalo. Perdón, perdón, perdón. La revista Bogue, por ejemplo, recomienda hacer uso de esta fragancia diluida con aceite de coco. Con el objetivo de estimular y despertar el deseo sexual. ¿Te das cuenta que este coco está en todo? Te pone impermeabilizante en el techo, te sale a ver de cosas, te despierta el deseo sexual. Es un crack coco. Es coco, coco de vainilla. ¿Eh? Coco de vainilla. El jazmín también. ¿Verdad? El aceite esencial de jazmín. Ojo, el de jazmín no el ótimo. Mirá que el ótimo no es lo mismo. No hay razón. Es muy versátil el de coco. No, de jazmín. Gran prueba de ello es que puede emplearse en baños, mezclas para masajes, inhalaciones. Mirá. Mirá ahora cómo ha cambiado, cómo se han perdido los valores. Ay, por favor, no. Ahora se inhalan en el jazmín. No, no. No se confundan. Lo que ha hecho la maldita droga en el lugar. No. No, qué lindo. Pues lo tiró. Después, canela. También el olor a la canela, ¿no? La canela. Asegúrese que al otro le guste la canela, porque si le da alergia o no le gusta. Claro. La canela es conocida por ser un gran estimulante natural. Esto puede llegar a beneficiar algunas funciones del cerebro, como la memoria. Mirá. ¿Y qué importa ahí la memoria? Eso es lo que yo me pregunto. Es lo peor que hay que te estimule la memoria cuando estás haciendo el sexo, ¿me entendés? Porque te estimula la memoria. Vos estás ahí en lo mejor y ella te dice, che, nos olvidamos pagar la UTE. Che, dale, ¿me entendés? Porque te empieza la memoria, la memoria, la memoria. La memoria no tiene que estar ahí. Uno tiene que salir de vuelo. No, uno tiene que estar ahí presente en el momento. ¿Usted usa alguna esencia, un perfume así especial? A mí me lo traen de... A mí me gustan los perfumes árabes. Árabes. No los franceses ni los italianos. ¿Cómo son los árabes? Y está el aroma del mellum. Aroma del mellum. Señoras y señores, yo con cualquier perfume tengo eso. Tengo eso que el sexo es como... Marta, voy para ahí. Qué tremendo.